Buenos días. Bomberos, bueno, hoy por hoy estamos bien, bastante bien. Contamos con aproximadamente 24 bomberos activos. Bien, un número importante para sindar, ¿eh? Sí, sí. Estamos contando, bueno, con la escuela de cadetes, que también tenemos cadetes. Y abrimos la inscripción a los aspirantes también, que por ser lo que es sindar, se anotaron cuatro integrantes, que posiblemente en este mes que entra ahora ya van a empezar con el curso de ingreso. Bueno, contando con el curso, que dura aproximadamente entre ocho meses y un año, posiblemente si todo sale bien y muestran dedicación y todo, para el próximo año, por ahí ya estarían listos como para integrar el cuerpo. Eso es la parte del personal. Bueno, después tenemos la parte de vehículos, también estamos bastante bien equipados. Han crecido notablemente en los últimos años, ¿eh? Por suerte, sí. Bueno, gracias a la comisión y, bueno, y a las ayudas del pueblo y todo eso, sí. Bueno, ¿cómo es el trabajo habitualmente? ¿Tienen muchas salidas? ¿Es algo que está controlado? ¿La gente toma conciencia? ¿O cuáles son los siniestros a los que más están acudiendo? Sí, bueno, por suerte, o sea, para la comunidad y para la gente, en estos últimos tiempos ha habido siniestros, pero, bueno, bastante, o sea, una buena forma de controlarlo, sí. Y, bueno, después están los imprevistos, que bueno, eso ya no cuenta en parte nuestra, ¿no? Claro. En cuanto a las capacitaciones, ¿siempre están concurriendo? ¿Siempre se capacitan? Sí, 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 en eso sí. Los chicos más jóvenes, o sea, con toda la fuerza y todo, están yendo, sí, bueno, ahora por temas de fin de año, vacaciones y eso, bueno, ahora está esto un poquitín, medio demorado, pero por lo general la actividad siempre en marzo y eso, ya se reactiva todo de vuelta, así que sí, sí, por suerte, en eso sí. Bueno, la comisión, si bien estamos trabajando muy bien, estamos muy unidos, trabajamos muy conjuntamente con el cuerpo activo y lo que siempre es la colaboración del pueblo, porque el pueblo toda la semana colabora con la institución y después todos los años se hace una rifa anual, donde se saca también un buen dinero para poder ir progresando. También recibimos subsidios nacionales, que eso nos lleva también a poder dar un paso más grande de lo que se podría lograr. Con los fondos propios. Claro, con los fondos propios, entonces, bueno, con esos fondos, el año pasado pudimos traer de Polonia una autobomba, Mercedes Benke, la que está acá, que está muy buena, los chicos están muy contentos porque realmente es muy moderna y tienen las necesidades que ellos necesitaban, estaban compensadas, están cubiertas. Y ahora, bueno, lo último que hicimos, hace más o menos 10 días, recibimos un subsidio y, bueno, utilizamos ese dinero para comprar una camioneta Toyota 4x4, 0 kilómetros. Así que, después de mucho tiempo, logramos tener un vehículo 0 kilómetros que nos llena de orgullo a todos los de la comisión directiva y al cuerpo activo también.